Ah, vale, vale ¡Qué bueno! ¡Escopeta time! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale tus balas de escopeta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, Nico, 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 Nico! Tú, como ganes esta partida... Como ganes esta partida... Mira mis balas de escopeta ahora, hijos de putas! ¡Mira tus balas! ¡Mira tus balas! ¡Yo! ¡Woohoo! ¡Yeah, baby! ¡So nice! ¡Yeah! Tú, pero tengo una escopeta de mierda ¿Dónde hay una buena...? Tienes que estar ahí Tú, tú, la zona Están peleando Tuve un francazo a este... Se lo merece, ¿no? Se lo merece, ¿no? Oh, fuck Te quedan dos, Nico, te quedan dos Eh, salta, porfa Tú, así se pija a la altura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vico! 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 ¡Vico!